Con la llave, TV Show, con la llave, TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Oye, te tengo la clave, si no ha visto na' que sirva es que no ha sintonizado la llave. Va pa' autofrua la cabeza comandando el ecuadrón, basando en la innovación toda la programación. Estamos en todos los formadores, terraza y habitación, y hasta debajo del agua si tienen televisión. Banda pa' el aburrimiento, 008, se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Con la llave, TV Show, con la llave, TV Show, con la llave, TV Show, se acaban de abrir la puerta con la llave, TV Show. Con la llave, TV Show, con la llave, TV Show, con la llave. Para de este lao. De 12 a 12. De 12 a 12. ¡Sabroso! Arrancó el meneo. No hay problema, sin solución. Y de Rafael Peña. Ni dolor que dañe tu corazón. ¡Sabroso! Un noche de rumba y alcohol. Porque grabe esta canción. ¡Hey! ¿Qué tal? Buenas noches. Ya empezó la propuesta que es la llave, TV Show. Hoy, martes, recibimos una pequeña tormentita, pero esperando ya que ustedes en casitas estén cómodos para que disgusten de esta programación. Y ya desde ya voy a pasar con mi compañero Rafael Peña y Fausto Cruz. ¡Sabroso! Aquí estamos. Buenas noches, buenas noches. Gracias, Rosalía. Buenas noches, República Dominicana. Buenas noches, El Mundo. Y un poquito más allá. Se inicia lo que es el toque de queda de cada noche. La llave, TV Show. Así es. Buenas noches, Santiago. Allá en República Dominicana. Santiago, de los 28 caballeros, hay dos aquí. Sí, 28 quedan allá. 28 quedan allá. Y vienen más. Sí, claro. No hay quien aguante, talepa, oíste. Es como la repa que estamos. Candela por arriba y candela por abajo. No dan trégua a los delincuentes, incluyendo los descuellos blancos. Esos son los más peligrosos. Esos son los más peligrosos. Oye, le chupan la sangre al Estado, al país. Esos roban y matan y nada pasa contra ellos. Qué cosa, ¿eh? Qué paisito. Y ahora se ha desatado una ola de periodistas por ahí, dije, también junto con los funcionarios. Ah, pues usted no calla. Perdón, colegas. Usted no calla esa vaina. ¿Y de qué Daniel Cántara lo tengo que estar hablando? No, ni de Martín Esposo. No, ni de Martín Esposo. No me hablo de esa gente. Sí. Pero lo grande es el caso. Yo estuve viendo un periodista el otro día atacando a Martín Esposo y a Daniel Cántara por esas acciones. Pero también él tiene su sonido por ahí. ¿Tiene? ¿Y cuánto es? No, permítame reservármelo. Mándale un saludo. Todavía no ha salido el anonimato. Dígamelo a mí para que mandale un saludo. No le diga nadie. Yo soy Salvador. Ah, ese es mi hermano. ¿Salvador? ¿Pero Salvador tenés? No, diga de Quirino, Danilo. Ah, no, 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 no. Oye, lo de Salvador, Quirino y Danilo se lo sé yo. Ahí no, 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 no. No, no, no. Sí, eso es lo que... No, 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 no. Eso la gente... Vemos a alguien de Santo Domingo para decir pero mira, él está atacando aquí en un programa. Bueno, hasta donde yo sé, él es un hombre serio. No, no, no. Salvador es una persona que yo la conozco bastante bien, al de Dillo. Oye, si Salvador hubiese cogido dinero de Quirino y de Danilo, no hubiese cogido un préstamo al Banco Popular. Estoy hablando de más. Es que allá molesta muchas veces que el otro progrese. Un préstamo al Banco Popular de dos millones de pesos, el cual yo vi recibo. Ven, porque ellos somos amigos. Correcto. No, no, yo sé que hay una gran amistad. Y no es que yo quiera defender, pero Salvador Guino, no, no. Miren, buenas noches, Puerto Rico. Bendito, nene, ¿cómo está la vida por allá, por la isla? Y por supuesto, buenas noches, Estados Unidos. Ella se llama André Veroz. André Veroz, este viernes, este viernes en vivo en la Llave TV Show. Este viernes, en vivo, en la Llave TV Show, André Veroz. Esta que está aquí. Esta que está aquí, con todo y guira, que no me deje la guira, que venga con la guira. André Veroz, llega por primera vez. Primera vez que pasa por la Llave TV Show. Yo escuché ese nombre escrito, o sea, lo vi escrito. Y para mí era de varón, André Veroz. No, porque es André, de André, de hembra. Andrés es de varón. Hola, don Andrés, ¿cómo está usted? Pero André es un hombre de hembra. Sí. Lo que pasa es que su papá se llama Andrés y quería que él tuviera su mismo nombre, entonces él puso André. Sin la S y sin el punto. André. Bueno, suerte que se pegó en algo. Sí, no, André Veroz. De allá, de los Veroz. Y sabe una cosa, le tengo más información sobre ella. Ella no es, ella no es dominicana porque naciera en República Dominicana. Pero eso lo voy a dejar yo para discutirlo con ella en medio de la entrevista. ¿Dónde ella nació? Ella no es dominicana. Es una isla cerca de República Dominicana. Haití. ¿Y Haití qué te importa? No, no es Haití. Bueno, iba a decir no porque ahí se justifica el nombre entonces ahora. André. Sí, se pega, pero no es Haití. Miren, hoy tenemos muchas noticias importantes. Por supuesto, tenemos farándola con Rosalía. Estaba supuesto estar aquí Baby Swing. Pero Baby Swing se casó. Se casó. No, vuelvo a decir. Anoche. Como hace unos años. No, se casó anoche con un señor. Más mayor que él. No, sí. Y son celosos, son viejos. Entonces, parece como que él no quiere que se le acerque mucho a Rafael. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo no doy eso por ningún lado. Porque la voz. No, no, no. Pero yo no estoy diciendo que usted se... Oigan, no me... Señor, mire. Tiene cuidado conmigo que yo no voy a hacerle caso a Baby Swing. No me malinterprete. Yo estoy diciendo que él está celoso contigo porque tú eres un hombre buen mozo. Pero por eso. Ajá, ajá. Pero no es que tú estás con... Ajá. Es mala cuestión que se casó Baby Swing. Ya. Se casó Baby Swing. Entonces, está de luna de miel. Vamos a darle una vacacioncita forzosa. Yo espero que él se integre mañana a sus labores en la Llave TV Show. Pero él no quería que yo lo dijera. Yo voy a decir la otra parte de Baby Swing. Yo no soy baúl de nadie. Él es casado y tiene dos hijos. ¿Por qué él dijo el otro día? Sí, se casó anoche. No, no. Él está casado con su esposa. ¿Con cuál esposa? Una mujer hermosa. Él me enseñó. Le tenía una foto de una mujer. Tú no supiste. Ah, pues tú no viste. Tú no ves la llave. Sí. Tú no ves la llave. Sí. Él vino de Santo Domingo divorciado. ¿Se divorció? Claro. Para casarse aquí. Ya, eso es otra cosa. Porque allá no se permite la boda entre hombres. No, este hombre. Bueno, ya lo saben. Baby Swing se casó. Aquellas muchachas o damas que tenían alguna ilusión con él que la tiré por la borda, que no. Y él dijo que era lo mismo que Ricky Martin. Salió del clóset. Lo mismo que Ricky Martin. Entonces, felicidades a Baby Swing, a su esposo. Que la pasen bien. Pero que se integre a su trabajo. Que se integre a su trabajo. Muy bien. Muy buen animador. Tremendo animador. Le está quitando el moro a muchos. Y anima como los hombres. Sí, no, porque él... Eso es indiscutible. No, no, no. Yo, el pan pan y el vino vino. Anima como los hombres. Chapaquito, te ve bien. Bien. Es la primera vez que Pau... No es la primera vez que Pau todo... Cuando usted lo ve por la calle y usted dice Baby Swing, felicítalo en las redes sociales. Sí. Felicidades. No sabía que te había casado. Díganle que suba fotos de su esposo y de él. Es tiempo de una pausa. Cuando regresemos, volvemos. Este que está aquí, este que está aquí, este que está aquí, no quiere coro. Este que está aquí se va a cortar. Este que está aquí... Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa, llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡En la llave! ¡Lleva tu grupo, papi! ¡Ahí va otro! Para hombres y mujeres y los que son del término medio. También van. A ella le gustan tres leches. ¡En la llave! ¡En la llave! ¡En la llave! ¡En la llave! La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar. Con los platos nacionales e internacionales preparados con amor. Salones de conferencia para reuniones empresariales. Presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 9.99 marca Street Patterson, New Jersey. Bonfire. Este viernes 18, viernes 18 de mayo, llega a la casa de los artistas de Patterson. Bonfire. Los tipos. Los tipos. Oh, pero que tipos. Los tipos llegan a Bonfire de Patterson, New Jersey. Como tiene que ser la casa de los artistas. Todos los caminos conducen a Bonfire. Los tipos. Los tipos te viernes 18. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo. Que tu mercancía llegó maltratada. Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por Embarque Los Hidalgos. Con más de 6 años de experiencia. Brindándote el mejor servicio. Con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque Los Hidalgos. Tan confiable como tú. Cal Jewelry hace la diferencia. Porque davas y caballeros se distinguen al vestir. Un buen reloj te separa de lo común. Guillos, cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates. Aretes fabricado con el más fino diamante. Sorprende a tu futura esposa con el más precioso anillo de compromiso y de boda. Compramos y vendemos oro y te damos facilidad para que separes tu prenda. En Cal Jewelry te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás. 1, 22, Market Street, Patterson, New Jersey, 973-345-4795. Yo soy Vizcaíno HD. Tu asesor financiero en materia de gozadera y te voy a proponer el negocio de tu vida. Invierte 100 dólares en ti. Sí, en ti. Para que te lo goces. El domingo 20 de mayo desde las 6 de la tarde en el Escalpo de Marina en Manhattan, New York. Domingo 20 de mayo. Fiesta, bailadera, gozadera, artistas en vivo. Muchas sorpresas. Y yo voy a ser un stripper. Nos vamos a parar frente a la Tata de la Libertad a la Higaino Fusto. Domingo 20 de mayo. Información. 929-248-9523. 929-248-9523. Invierte siendo la renti. Que cualquiera se fuñe en cualquier día. Por motivo de viaje, Francisco Jiménez vende amplio y moderno restaurante El Trópico en la 27 Park Avenue de Patas, New Jersey. Con parqueo propio, área céntrica y un moderno salón de eventos. Llame ahora a Francisco Jiménez a 973-296-6577. Vende moderno restaurante El Trópico en Patas, New Jersey. Pagosat. Hola, muchachas. ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax no en cualquiera se confía. Ve donde Pia Álvarez. Pia Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a Pia Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos donde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas con el Incontax. Yo resuelvo. En cable más, quince dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimax, películas, noticias, deportes. Todo. Por solamente quince dólares. Aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla. 718-826-106. 718-720-1717. Cable más. Dando más por mucho menos uniendo fronteras. Cable más. El amor. Señoras. Gracias, Raúl. Un. Sabroso. Esos somos Rosario. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Pero sabroso. Se le hace más fácil copiar lo que está hecho a tener una creación nueva Por eso muchos temas de los nuestros han caído ¿Tú recuerdas en una época que se dijo que el merengue típico estaba en decaída y apareció a Capito Pascual con la vieja y a los modernos Se pegó, fue un fenómeno Y Ricardo Gutiérrez Correcto, y de ahí surgieron varias agrupaciones Porque era que antes nadie tocaba merengue nuevo Era la pobre Adela, el diente de oro Lo mismo tradicional Lo tradicional, surgieron ellos Y mira donde ha calado Ahora era también de personas menos formales Ahora tú ves que hay unos muchachos, unos jevitos y le han puesto frente Le han atado piano Ahí están los tipos Parecen actores de películas ¿Pero qué tipos es esto, eh? De novelas ¿Vienen para la llave los tipos? Vienen para la llave, sí, los tipos Lo invitó Baby Swim Ahí es que el esposo de Baby Swim se pone celoso porque los tipos son buen monstruo Los tipos son buen monstruo El 23 Ah, pues hay que hacer la promo Los tipos en la llave TV Show Pero este viernes viene la tipa Esta que está aquí Sí, esta que está aquí Sí, Andrés Veloz Andrés Veloz De padres dominicanos De puertoplateños De allá De la zona De ahí la calidad de ella De la zona de ahí Sí Pero ella nació en San Croix ¿Sabes? Una isla Sí, una isla De esas islas La pequeña parece Que muchos pescadores van Y se viven allá Parece como que papá de ella pescaba Se fue allá Y allá se la formó Bueno, vamos a hablar con ella el viernes Hay mucho que hablar Ella no solamente canta Ese tipo de merengue También es una bachatera increíble Canta, canta lindísimo Inició a los 14 años cantando jazz Sí Jazz Sí, canta y jazz Ya tú sabes si canta Sí Es porque canta Canta y encanta Andrés Veloz El próximo viernes Miren, vamos con noticias por un tubo Que es tarde Esto es Chivo y Sellera Hay muchos contenidos Todavía nos falta farándula Vamos a recurrir a los ojos A los ojos tuyos Sí, póntelo Yo no, yo estoy 20-20 Para atrás ¿Tuviste lo que pasó con el café? 0-2-0-2 0-2-0-2 Soy yo de vista Suelta Diana No te rías Dice, Corea del Norte Amenaza con cancelar La cumbre con Trump Estados Unidos Continúa sus ejercicios militares En Corea del Sur Corea del Norte Este amenaza con cambiar Cancelar la cumbre con Trump Si Estados Unidos continúa Los ejercicios militares En Corea del Sur O sea, ahí hay celos Los amores Los amores Entre Estados Unidos Y Corea del Norte Están casi terminando ¿Duraron poco? Muy poco Muy poco ¿Duraron menos que una cucaracha y un gallinero? Ahora ellos quieren condicionar Su relación ¿Qué comparación es? Su relación Sí ¿Qué comparación es? Sí Porque es que depende Si el gallinero está vacío La cucaracha va a seguir viviendo Y se reproduce Porque siempre dice Menos que una cucaracha y un gallinero Pero dice que el gallinero está vacío Dios mío Sí Más informaciones ¿Eh? Que hay llamada Que hay llamada Y este programa está así Que no Hola, buenas Hola, buenas Buenas noches Fautocruz Estoy viendo tu programa Y viendo ¿Cuál está difamando tu imagen? ¿Hay Baby Swing? Ay, Baby Swing Perdón Felicidades Baby Swing Señor, feliciten a Baby Swing No, no, no Tú sabes que no Mira, la gente malinterpreta La gente malinterpreta mucho Deja el veneno La razón por la cual He estado visitando el programa Es que Mi hija está en remodelación Entonces Tú sabes que este país De muy pocos amigos Entonces tengo que esperar No es que me he casado Ni con un hombre Ni con una mujer Y el día que elijo Con un hombre Creo que me caso contigo Ay, lo dijo ¿Viste? Pero es de ahí Es de ahí Baby Swing Pero entonces Tú tienes que corregir A Noob Porque de Noob Me han llamado Como 15 personas Lo que pasa Lo que pasa Es que cuando tú Tienes la paleta pública La gente siempre está pendiente A tu ausencia Entonces como tú sabes Que yo soy que Le pongo el sazón A esa vaina La gente cree que Uno está perdido Pero no La realidad Fuera de De checha Tengo mi vehículo De remodelación Entonces Ya mismo estamos ahí Mañana Si Dios los permite Y tenemos mucho trabajo También estábamos Para Piladermia Y acabamos de llegar Por eso no estamos En el programa Así que deja estar Mal informando Te estuve atendiendo Baby Swing Dije que Tú eres Tú eres un hombre Muy serio Para estar mal informando ¿Ok? Eso lo saben Por mí Te defendió él Sí, sí Y todo el mundo Aquí te defendió Y yo Me retrato Señor Baby Swing No es verdad Lo que yo dije Me llamaron mucha gente Pero de todo modo Gracias por tu llamada Mañana nos vemos aquí Y felicidades El día El día de una clase Será el primero En saberlo Y tiene que ser Una mujer muy linda Y que me complemente Como hombre Mete manos Para allá Felicidades Saludame a tu esposo Diana Bueno Baby Swing Eso es parte de Diana Nosotros no pedimos eso Yo puedo relajar Con Baby Swing Pero tú te calentaste Con él Vamos con las informaciones Más aclarado Baby Swing No se casó con un hombre Fue con un gay Más informaciones Ay cuántos cuartos Le dieron a más caras Antes no fui a mi acuerdo Para giras Por giras Por 160 millones Wow Pero esos son todos Los cuartos del mundo Más 20 dólares ¿Y qué gira es esa? No, pero es una gira Y su madre 160 millones Él va a venir sin garganta Ahí porque no tiene Que trabajar El que es seco El que es flaco Lo van a secar más Y supuestamente Que tiene buenos pulmones Cuando son así flacos Dios mío Más informaciones Pero nada A Dios que le deje gozar Robinson Cano Acepta suspensión Por topaje Y pide disculpas Disculpas Cada día uno se sorprende más Con estos atletas Y se descubren Oye la cosa se descubre Señor Es que usted sabe Que se está prohibido En aquel momento Lo van a sorprender Y más Cuando usted es una persona Que se perfila Un posible salón de la fama Atención niños Atención juventud Atención adolescente Que hay muchos adolescentes Que son seguidores De este tipo De peloteros Famosos Bacabolistas Luchadores Y por ahí por el estilo Todo lo que tiene que hacer fuerza La sustancia Que ellos se inyectan Es una sustancia Que si Logra el cometido Momentáneamente Pero déjeme decir Otra cosa más importante Que según yo he leído De algunos médicos Eso trae problemas Muy serios Y severos Para la salud Hasta el corazón Incluyendo El corazón Incluyendo su parte íntima En un buen idioma Castellano De allá de la República Americana Eso lo tumba Si Por eso que usted ve Que hay muchos muchachos Ahora Con 18 20 años Utilizando viagra Y acudiendo A esas patillas Que también son dañinas Para el corazón Pero porque Porque se usan Esos Eso se llama ¿Cómo? Esteroides 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 Y entonces Esos esteroides Dan buenos cuerpos Y brazos Y cuadritos Y todo lo que tú quieras Porque te da fuerza Vigor En el momento Pero después Cuando los años Vienen pasando Bien Óyeme No es fácil No es fácil Yo he visto Mucha gente Llorando Llorando Durmiendo Te de tiempo Llorando Llorado Dice Yo nada más Lo utilizo para ir al baño A orinar Cuidado con eso Que tú estás joven Hay ejercicio Pero en buena ley Esos medicamentos Son controlados Porque los médicos Saben a quién Se los recetan Más informaciones Un estornudo Lanza la cabeza Hacia adelante Con más fuerza Que una montaña rusa Sí Cuando tú estés nuda El ímpetu Y la fuerza nasal Que tú coges Y yo he visto gente Atención Que esto le sirva mucho No he dicho Por falta Que yo no soy médico Pero a mí me gusta preguntar Y quien pregunta Dicen que es inteligente Por ejemplo Felicidades Cuando tú haces esto Yo le pregunto Para poder Difundir lo que digo Con propiedad Me dice un doctor Muy amigo mío Y experto De los pulmones Que cuando una persona Por ejemplo Yo he visto muchas personas Que están entre la gente Están en un tren Y hacen así Y Comprime No lo hagas Es un error Es un error grave Usted está dañando Sus pulmones Y está dañando Su corazón Automáticamente Yo he visto gente Que me dice No Óigame Si eso lo hizo Dios Deja que salga Lo que usted tiene siempre Si tiene gripe Siempre ande con un pañuelo O con servilletas Yo siempre ando con mi servilleta Porque yo esternudo mucho Cuando a mí me dan una alergia Por ahí yo esternudo mucho Entonces yo ando con mi servilleta Pero yo mismo Aquí mismo yo esternudado En el aire Perdónenme señores Es que tengo gripe Si bebé si hubiese estado aquí Te dice que es para otra cosa No pero está bien Óigame Es que soy humano Nosotros somos seres humanos Igual que ustedes Entonces Nos da gripe Si yo tengo que esternudar aquí No lo oculto Ustedes lo han visto Y si suba Y dejo El aire comprimido Que salga Es un desahogo Cuando usted desahoga los pulmones Eso es salud Pero si usted lo comprime Usted está dañando sus pulmones Por eso usted ve que hay gente Que dicen Pero mira María del Carmen Salió con cáncer Esa mujer nunca fumó Nunca se puso un cigarrillo En su boca Ni junca Ni nada Pero evitado el estornudo Es eso Entonces yo conocí a un señor Allá en el saludo Saludo para Humberto de León Mi padre prácticamente Que se provocaba el estornudo Él cogía algo Agarraba una plumita Y se empezaba a hacer Al rato está ahí Es un cochino Saludo para De León Cochino No, no Sí, un cochino ¿Está en el aire? Sí ¿Lo está viendo? Desde Massachusetts En Massachusetts De León No lo hagas Eso es cochinada No, no, no Pero era solo en su casa En el patio Eso es cochinada Eso es aqueroso Si lo hacía delante de mí Porque había confianza Eso es aqueroso No me le diga No le diga eso Eso digo yo No, Rafael Eso es antihigiénico Más información Más información Procuraduría clara Que ex ejecutivo De Embraer Fueron sometidos En Brasil Por aviones tucanos Eso pasó en Brasil Pero en República Dominicana Los aviones tucanos Hay una corrupción grandísima Y no pasa nada ¿Y eso existe? Ahí está envuelto Un expresidente amigo suyo Escúchame de nuevo Escúchame de nuevo Gary, a mi favor Vótame eso El que conoce café No sabe con la café No sabe con la café Que no huevan con la café Nunca más en su vida Vé, bótalo Es que el que no sabe usar Sagresca, moderna Asuntos nuevos Y se pone No se atreve a decir Que no hay que colar café Yo escuché No, lo más que yo escuché A una persona Que le dijo a dos jovencitos Que estaban preparando el café ¿De qué campo son ustedes? ¿De qué campo son ustedes Que no saben colar café? Entonces se paró él Y fue a colarlo él Ya diga lo que fui yo Y yo vi café Hasta que el piso cayendo Un desorden que hay de café Pero nada La disculpa a la esposa mía Que está hoy en la iglesia Y yo tuve que colar mi café En el mejor lugar ya está Amén Eso es para que usted vea también Y cada día se afianza Y se certifique Que sin la presencia De Alexandra aquí Hay déficit Hay déficit Más informaciones En la Llave TV Show Poca información De empresarios de Santiago Dificulta aclarar secuestros El hombre apareció en su casa Lo encontraron Después de toda la búsqueda Pero llegó solo a su casa Y aparecieron los dos El colombiano y él ¿Andaban juntos? No andaban muertos Y andaban de parranda No andaban muertos Y andaban de parranda Trabajo para la policía Y ellos disfrutando Deberían Deberían De crear un capítulo Judicial En la República Dominicana Que las personas Que se autosecuestren Mínimo sean 10 años Correcto 10 años ¿Por qué? Porque eso es Gastar tiempo De las autoridades Y dinero del país Y los medios de información Que se mantienen al tanto Para saber ¿Usted sabe cuánto se gasta Detrás de una persona Que supuestamente fue secuestrada? Para allá Para acá Para acá Para acá Gasolina para acá Llamada para acá Y ahora ¿Quién paga? Los 5 millones Que pedían de rescate De él Debían cobrarle Por lo menos El 50% Yo no sé Que gasto la mitad En gasolina Dando viajes Que lo tenían secuestrado Para Haití Señor Ese hombre Hay que investigarlo Investigarlo A ellos Colombianos Que llegaron juntos Aquí estamos Sí Nos soltaron No porque Ellos llegaron a la casa Y cuando Lo escucharon hablar Porque hubo vecinos Que supieron Que él estaba Ahí en la casa Miren Hay gente Que son capaces De tantas cosas Por un ejemplo No estoy diciendo Que este es el caso Un ejemplo Una persona Que tenga Que esté asfixiado De su mujer Y que le haya sido infiel Porque la mujer Ya lo votó Y él está asfixiado A su mujer Porque él fue infiel Porque el hombre Aunque esté asfixiado A su mujer Le desinfiel en la calle Hay muchos Así Le son infiel Y es para enfriarse Inventa un otro secuestro Para ver si ella lo quiere De verdad Para ver si la mujer Va a dar gritos por él Y después aparece Aquí estoy yo Y las autoridades ¿Para cuándo? Y lo que se invirtió Buscando ese hombre Y la noticia De que en República Dominicana No se puede viajar Porque es un país Que secuestra Ven Todo eso es un peligro Para el país Es una cadena Es una secuencia de daños Ese hombre tiene que estar preso Al igual que el otro Que todavía no se vio explicar Que fue lo que pasó Y que estaba en Haití Que los haitianos No lo tenían preso Que una modelo Publicó una foto Que él tenía una mujer allá Que era con ella Que estaba en Haití La cubió Cubiarla No es una mala palabra Sino que le Cubió el dinero Y se fue por otro lado Usó el servicio Sentimental de ella Y se le fue Exacto Óyeme Ese señor Debió pagar con cárcel No, él está ahí en su casa Y el escándalo Y las autoridades Y los países Que viajan A República Dominicana Como turistas Donde llegó esa noticia En Europa Que viajan Tanto a República Dominicana Aquí que viajan Tanto a República Dominicana En busca del turismo Esa gente va a decir No, yo no se puede viajar Porque ahí te secuestran Y son mentiras No hay tal secuestro Entonces cárcel Para esa gente A los dos Yo me estoy preso En lo que investigamos Cinco y cinco De cohesión Más información Y después hablamos Vagabundos Catalido Un cebano De 108 años A la rea De su vigor sexual No, él jura Que él está bien Con su vieja Él jura que él Y si están los dos En la misma situación Dice él No, no, no Tú sabes que las mujeres Las mujeres van suaves En ese sentido Los que vamos forzados Somos nosotros los hombres Sí, no, porque no lo mismo Abrir la mano Que levantar el codo Ya, entonces los hombres Vamos forzados en ese sentido Ese hombre tiene 106 años Y él dice Que la semana Que menos va Con su esposa A la cama Al ato sexual Son tres veces Cuando menos va Y que a él encanta diario Con 106 años Hay que ver Que lo que comence Hombre Para allá y para allá Porque estamos faltosos Será como decía Cartílago de tiburón Te estás faltoso también Admítalo Yo soy diabético ¿Y lo diabético? No, 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 no No, no Yo soy fiel Obligatorio No, porque yo Yo le tapo la boca A mucho diabético Y dice No, que yo soy un matatán Mentira Angúte Tienes ciertas debilidades Hay días que usted es un matatán Pero hay días que usted está lento Déjese de baño Eso, eso Mire, mire Por eso que yo lo admiro a usted Usted Hay días que usted mata Pero hay días que, óigame En el primer escalón Ese hombre Ese hombre que está ahí Nunca usó La vaineta Para ponerse fuerte Lo que está usando El pelotero No, esteroide No, siempre lo comía Cangrejo Jaiva Guineo Y langosta Yuca Leche de vaca Ordeñada en el pie de la vaca Ese se pegaba A la teta de la vaca Leche sana Y a la teta de la vieja también Más informa No se veía que la gente Más información No, y sale con su vieja al lado ¿Usted vio eso? La niña golpeada Seguirá en Conani Sí, y no pueden entregar Esa niña a esa señora Porque miren Yo vi ese video No me atrevo a pasar ese video por aquí No, no, yo no quiero saber De ver nada que sea Agresión a mujer y a niños Y a ancianos menos Señor, pero es que los haitianos Tienen una cultura Canto No están rara de educar Esa señora de arroz Señora no Señora no Sí, es haitiana Ese animal No, animal no No, no ofenda a los animales Esa bestia No, la bestia no Salvaje, salvaje Para que sea Ese demonio Sí Agarró a esa niña con dos años Y cruzó la calle con los moños así Y después ella agarró un palo Y oye, esa niña no encontró Que Pero señores Por eso es que yo digo que yo caigo preso En un segundo yo caigo preso Porque yo me tropiezo con una acción así Miren, no importa Que en este país Que hay que respetar Miren Y yo, miren Yo agarré paro Quitárselo a esa mujer Y darle cuatro paro Eso no es nada para mí Sí, soy cristiano Pero eso yo no puedo ver Eso es inhumano Eso es inhumano Eso yo no puedo ver Que me voy a Miren, me voy a coger cárcel Pero le voy a dar Sí, que no Eso no es una mujer Yo respeto a las mujeres Y respeto a la dama Con todo el paso Pero eso no es Hija mía Y Tan Ya Hay unos muchachos Van a decir la compañía Y me dicen Tamare Ya Hija mía Pan Tú nada más la pariste Eso no es Eso no es ser madre Eso no es ser mujer Y hay que ver Si es que es hija de ella Hay otra noticia Que tú te vas a reír Más adelante De esa misma De esa misma Bestia No, bestia no De ese mismo demonio Hay bestias que son bellísimas Más informaciones Hombre que disparó A neumáticos de Ciudadanos No es policía Se ha dicho mil veces Que ese hombre Que trabaja de seguridad Pero ese es un matatán Porque oiga Me cogí esa pistola Y pan Oh cuando se iba Que le disparó Atento a guapo Atento a él Más informaciones En el llave Defensa de Marlon Muerte de Evelyn Fue un aborto ¿Tú es? Dio lugar a una muerte Involuntaria Por ahí quieren irse Los abogados Que caben 5 años No, ya por ahí van por 5 años No, pero no se va a permitir Y ahora ¿Quién le indujo al aborto? ¿Quién le practicó el aborto? Oh, y el niño O la niña ¿Qué van a hacer? Es una vida Es una vida Claro 30 Porque no hay más Porque no caben más 30 porque no caben más Y a las autoridades A los jueces O a los jueces Que están llevando el caso Que tengan cuidado con eso Que tengan cuidado Y a la mamá La quieren desvincular del caso Y no puede ser Y el papá Ella es tan culpable Como ella Y el papá dijo Que al juez Que si él quiere ver Lo que va a pasar Que la descarguen Y que la suelten Ah, pues por eso Que provoca una cosa Que no se atreven A soltar a ese muchacho Ni a la mamá tampoco Es que mínimo, mínimo 20 y 30 Que le metan a cada uno Le digo una cosa La mamá fue tan Más criminal que dijo Pero claro ¿Tú sabes por qué? Porque ella endrogó al hijo Para presentarlo ante la prensa Eso es, oye Es un crimen Pero por favor Y es loco que estamos En República Mexicana Si no es que está acostumbrado A hacerla también Y dijo que ella lo endrogo ese día Porque si ella la tomó Y era para ir Y estaba drogado No, fue el hermano de ella Que dijo Ella lo endrogó Para que pueda Y se vio que estaba Endrogado en la prensa Si no, porque él tenía La vista perdida Él hizo así Y se durmió en una ¿Eh? Y estamos aquí ¿Y qué fue? Sí Más información ¿Es que hace eso Un hijo no tiene corazón? Madre Carla Maciel Le solicita al CPJ Suspender Y enviar A juicio disciplinario Jueza descargó Doctora Liliana Liliana Santana Del crimen Madre de Marciel Solicita a la Suprema Corte de Justicia Eso sí me significa No, porque era un CPJ C C C-P-J Entonces ¿Qué significa ese? Ahí está mal escrito Entonces Porque se supone Que tiene que ser una Consejo de Poder Judicial Y cuánta vaina Que van a poner Pero está bien Hay una jueza Que se supuestamente Según están denunciando Se vendió Para soltar A esas otras personas Porque hija De esa Adinerada Esa es la que tenía La clínica Donde Cuidado con eso Se extraían los órganos A esa jueza Hay que suspenderla Y quitarla Y que más Nunca pasa Y meterle Meter a la presa también Y sacarle un ojito Para que ella vea Como lo que pasó Y reintegrar a la cárcel A esta millera Porque fue un crimen Horrendo lo que pasó A sangre fría Que le saquen un ojito Más informaciones No, no Yo quiero la información Diana Si me voy a mandar a pausa Porque no me deja así Porque después Se le va el hilo A la conversación Ponme la señora Ok Vamos a hacer esta noticia Rápido Quieren a tiro Dos policías Asaltaron una compraventa Eso fue hoy Vi ese video también La policía estaba asaltando La compraventa Y llegaron más policías Y se lo llevaron cubriéndolo Si yo leí la información Pero Porque ellos se identificaron Llegamos que somos policías Pero son delincuentes Son atracadores Así está la policía Más informaciones rapidito Sexapil pide a Danilo Medina Frenar Los bandidos De la payola Hasta ahí llegó Hasta ahí llegó Sexapil sonando En la radio De República Dominicana Hasta ahí llegaste Sexapil Si te metiste Con la radio difusora Fracasate Eso de la payola Todo el mundo tiene que pagar Eso no es de ahora Es un secreto de voces Eso no es de ahora Eso ha sido toda la vida Que para usted sonar Lo primero que va a hacer Una producción musical Tiene que tener Sus cien mil Y cuidaditos y más Para promover Las diferentes ciudades Yo no sé cómo él metió la pata Cómo metió la pata ahí Más informaciones En la llave En una sanción Poco usual Un coronel hizo Caminar más de un kilo Ay yo lo vi Este La risa no me deja Hoy una sanción Poco usual Un coronel hizo caminar Más de un kilómetro A este hombre Con varios artículos Que había sustraído Que se había robado En Villarriba En Villarriba Provincia de Duarte Él se robó Todos esos artículos Y el coronel dijo Camine con ellos Para que el pueblo Lo vea Un kilómetro caminando Más informaciones En la llave Que estamos tardecitos Fumigación Afecta a estudiantes De una escuela En Xenoví Sí Ahí están los estudiantes Dados al pecado Y muchos de ellos En mal estado Internos Más informaciones Rapidito Violencia deja 12 muertos En 72 horas Así andan los hombres Matando mujeres En la República Dominicana Dios mío Como que fueron ellos Que la parieron O que son de ellas Que la compraron para ellos Más informaciones Ahí se golpeó El paraliza De un avión En pleno vuelo Y el copiloto Salió por el cristal De adelante Y el otro Lo ayudó Pero mira Oh my God Eso fue El momento de terror El avión Se volvió Los bultos cayeron Oh my God Yo no quisiera Estar en un vuelo así Porque es Es terror Es terrorífico Más informaciones En la llave Mirenlo ahí Ahí quería llegar Mujer que dio paliza A su niña También golpeaba Ah Pero era que era una terrorista Ve Esa señora El esposo Si es dominicano Ella es haitiana Ponme la foto ahí Ella es haitiana Es que es una terrorista Y tiene problemas de mente También No, no, no Ella es haitiana Ella tiene 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 Obviamente Es prepotente Ella le da Le da a la niña Pero también le da al papá Que es dominicano Un demonio de esos Que ellos dicen poseer Estoy viendo Ella le da a la niña También le da al papá Te calla tu pipán Si usted es el hombre De su casa Y usted no tiene régimen Peor de ahí va a pasar Ahí había un señor En mi campo Saludos a mi gente De los cedros de Navas En el Mamey Puerto Plata Navas Los cedros Y hay un señor Que le llamaba Rafucho Que le decía Que había hombres Hombrecillo y Mónica Quillo Ese es Mónica Quillo Una pausa Regresamos una vez Esta es la Llave TV Show Hay más En este super programa No le cambies Tony Shipping Te entrega tu mudanza Nevera, estufa, tanque, lavadora Y cualquier otro electrodoméstico Al mejor precio del mercado A la velocidad de un rayo En la República Dominicana Tony Shipping Recoge la carga en tu propia casa Llámanos al 631-624-8631 Que estamos en el 55G De Pine Air Drive De Bayshore De Long Island, Nueva York Tony Shipping Manos seguras Para una entrega garantizada Mujeres de Impacto presenta Cambiando Vida para el Reino Viernes 18 y Sábado 19 de Mayo 7.30 de la noche Cambiando Vida para el Reino Con las pastoras Ana Martínez Y Mercedes Baez Reserva ahora mismo 973-356-6381 Y 973-595-8108 Cambiando Vida para el Reino Invitanos a este impacto A mi libertad Desde el año de jubileo No hay más de jubileo No hay libertad No hay libertad No hay libertad Cal Jewellery Hace la diferencia Porque davas y caballeros Se distinguen al vestir Un buen reloj Te separa de lo común Guillos Cadenas de oro De 10 14 Y 24 Quilates Aretes fabricado Con el más fino diamante Sorprende a tu futura esposa Con el más precioso Anillo de compromiso Y de boda Compramos y vendemos oro Y te damos facilidad Para que separes tu prenda En Cal Jewellery Te ofrecemos Esa prenda Que te distingue De los demás 1-22 Market Street Patterson, New Jersey 973-345-4797 La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor ambiente familiar Con los patos nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas El celular tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire 999 Marca Street Patterson, New Jersey Bonfire Llegan este viernes 18 Viernes 18 Llegan los tipos A Pat, Stock, New Jersey A Bonfire Todos los caminos Conducen a Bonfire Este viernes 18 Con los tipos Damas y caballeros Los tipos En Bonfire La casa Los artistas Quizás tú al igual que yo Envías tu mercancía A República Dominicana Y has sido víctima De empresas de embarque Que tu mercancía No llegó a tiempo Que tu mercancía Llegó maltratada Que tu mercancía Trajo cualquier tipo De problema Porque no envías Por embarque Los Hidalgos Con más de 6 años De experiencia Brindándote El mejor servicio Con los mejores precios Del mercado Llámanos en este momento Al teléfono En pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable Como tú En cable 15 dólares Al mes La otra ventaja Que usted va a tener Todos los canales De República Dominicana Y también están Los canales de acá Univision Telemundo Unimax Películas Noticias Deportes Todo Por solamente 15 dólares No hombre Aproveche esta oferta Que ya está Casiamente culminando Llamen ahora mismo Al teléfono Que está en pantalla 718 826 106 718 720 1717 Cable más Dando más Por mucho menos Uniendo fronteras Cable más Dura 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 Y ya estamos aquí nuevamente No sé si me escucharon Pero ya regresamos Otra vez aquí a casita La llave TV Show Ese que estaban Escuchando ahí Es Bad Bunny Aquí en el segmento de la farándula voy a hablar un poquito de él Y es que aparente y alegadamente Bad Bunny creo que se salió un poquito en las tarimas En uno de sus conciertos donde le dio un beso en la boca a la cantante Kazoo Últimamente como que Bad Bunny no sé si se está soltando mucho O que le está pasando porque creo que en Puerto Rico también En una de sus presentaciones que tenía allá en Puerto Rico Creo que bailó muy muy pegadito hacia Nati Natacha ¿Qué puedo decir? No sé si son estrategias de los artistas hoy día porque así anda Ella quería que las besen Todas las mujeres no sé, me parece que les gusta eso Porque últimamente esa es la estrategia de ellos Yo veo que tanto Romeo como Maluma suben a chicas fanáticas de ellos Pero Romeo lo hace con el público, él te lo hace con otros artistas Bueno, hay que ver si ella es casada Me imagino si que sea casada haya un divorcio Porque eso fue una chulía que le dieron Bueno, vamos a seguir con la farándula Esta vez voy a hablar de bullying Oh my God Lamentablemente a bullying 47 Supuestamente le hicieron una demanda de una cierta cantidad de dinero En la República Dominicana Esto por incumplimiento de contrato ¿Qué se puede decir? Desearle lo mejor a bullying y esperando ver qué se puede hacer para que gane Y se aclare toda esta situación Ya para terminar Oye una cosa, oye una cosa Permíteme algo importante con relación a ese tema Eso se llama buscar sonido Aprende, eso es buscar sonido Porque el que está demandando a bullying Ahí Sabe que bullying no tiene un carajo Y que medio millón de dólares ¿De dónde va a sacar bullying 47 y medio millón de dólares? Eso es sonido Parece que bullying se quiere volver a pegar Y supuestamente por el cumplimiento de contrato Eso que se debió antes de ir a corte a hablar No, eso es una forma de volver a los escenarios Y volver a hacer el cándalo Eso es así Pero desearle suerte a bullying Y para terminar Dicen que los niños somos bien traviesos Y que nosotros los adultos a veces también cogemos momentos Para expresarnos Pero yo creo que en estas imágenes que ustedes van a ver aquí El papá, me parece que del niño Cogió un momento para demostrarle su amor a su amada Y creo que para pedirle matrimonio Pero el niño lamentablemente no se aguantó No aguantó Y supo ser él Ese video que ustedes ven ahí Eso ha sido un boom en las redes sociales A él no le importó nada Si el papá estaba enamorado o no Pero Él dijo Espérate, yo no puedo esperar que ustedes terminen de besarse Y etcétera, etcétera Son cosas que pasan Los niños son así Ellos no piensan ni nada El papá después se da cuenta de la situación Muchachos, este desorden Ahí no se percataron ellos de mal olor Lamentablemente Así son los nenes Bueno, yo espero que les haya gustado el segmento de la frándula de hoy Vamos a pasar con mi compañero Fausto Muy bueno Rosalía Tremendo ¿Te se imaginas? Y por suerte que no fue en otro lugar que ellos pisaran o algo Ya ha hecho más travies Amor, como que hay un mal olor Es decir, se ha dicho bautizosa relación Bautizosa relación Sí, porque después eso va a ser parte de la historia de ese amor ¿Tú recuerdas el día que yo te manifesté, mi amor? En tal parte que el niño estaba con nosotros Diana, vamos al teléfono Yo tengo tiempo para cinco llamadas Y quiero cinco llamadas Señores, ¿cómo ustedes ven las relaciones entre dominicanos y haitianos? Entiéndase Porque lo existe Como pareja Como pareja Dominicana Casada con haitianos Y dominicanos casados con haitianos ¿Cómo usted ve esta pareja? ¿Cómo se puede dar esto? ¿Usted cómo lo vislumbra? Porque hemos visto también dominicanos con norteamericanos Con colombianos Pero con haitianos Como que yo entiendo Yo veo Yo veo como un Yo veo como un odio Como chocante Como que choca A muchos dominicanos Cuando se... Por ejemplo, ese dominicano Que la haitiana lo gobierna Y le da a él y a su hija La gente la ha cogido en las redes sociales con eso Son pareja Así como muchos dominicanos Llevamos a veces extranjeras A nuestro país Y también la maltratamos Porque estamos en nuestro país Ya Pero yo quiero saber ¿Qué opina la población? No es que hay que golpearse Pero No pueden venir a querer atacar a ella por el simple hecho de ser haitiana No, porque también hay muchas dominicanas Sí O peores Hay peores Que son animales conocidos Hemos visto Claro Pero No queremos defender a esta muchacha No, no, no Eso jamás Pero Wow Buenas Hola, saludos Buenas noches ¿Su nombre de dónde? Del Bronx Del Bronx ¿Y su nombre es? Del Bronx ¿Su nombre? ¿Su nombre? ¿Cómo usted se llama? Hello ¿Sí? ¿Cómo usted se llama? ¿Su nombre? Hello Oh, no ¿Usted le llama Hello? Hello Buenas ¿Su nombre? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama? No, no me está escuchando por ninguna parte Ni por el teléfono Ni por ninguna parte Ese es Romo Malo que está vendiendo ahí en Manhattan Está haciendo daño Bien Falsificado Hacieron un chido el otro día Hay que demostraron cómo era que falsificaba el whisky Oye Una maestría tremenda ¿Y lo falsifican de verdad? Sí ¿Y lo vende falsificado? Sí Pues un crimen Eso es penalizado Sí En Santo Domingo también hay mucho whisky Y cigarrillos falsos Una vez Buenas noches Aquí hay cigarrillos falsos Buenas noches ¿Su nombre y de dónde? Durán de Brooklyn Durán, adelante ¿Cómo usted ve la relación Entre Relación amorosa, claro Entre haitianos y dominicanos? Bueno, si yo me libre de mal De yo buscar una mujer haitiana Me libre Yo no hago liga Con otra nacionalidad Pero nunca color Pero la pregunta mía es ¿Por qué, Durán? ¿Por qué? Pero por el color Porque hay haitianas blancas No queremos saber Esa gente Son los enemigos Número uno de nosotros Los dominicanos Y además Personas que se meten Ok, muy bien Durán Gracias No queremos saber Esa es la respuesta No queremos saber Sí Sí, creo que hay haitianas blancas Entonces Él se está refiriendo A nosotros por lo general Tratamos a los que son negros Son los enemigos Número uno Ok Saludos Buenas noches Eso es lo que yo quiero Sacar conclusiones El por qué ¿Está bien? Buenas noches Número uno Miren Yo, yo particularmente Fausto Cruz No se opone No se opone Y si me tocaría Casarme con una haitiana Pues yo me casaría Sí Créanme Hay haitianas De muchos profesionales Si es una mujer Que creyente en Dios Y de buen corazón Yo no tengo problema Con eso ¿Eh? Porque Óigame Yo no entiendo Cómo que estamos viendo Con qué ojos Que estamos viendo Porque estamos viendo Con unos ojos de maldad Sí Estamos mirando Con unos ojos de maldad Y cada día más Se va cimentando Porque la gente Lo que va impregnando El odio Hacia los haitianos Nosotros sabemos Que tenemos Una invasión pacífica De ellos Pero No es bueno Empezar esa fobia Y ese odio De hecho Yo voy Te mando para una opinión Sí Saludos Buenas noches Su nombre Y de dónde Por favor Me llamo José de Bron José de Bron José ¿Cómo usted ve La relación amorosa Entre dominicanos Y haitianos? Bueno Somos Muy distintos Muchas cosas Las costumbres Y razas Eso no Creo ¿Usted se casaría José Con una haitiana? No ¿Por qué? No Son muy distintos Y Esas personas Son muy Antihigiénicas No, no, no De ninguna manera Son antihigiénicos Muy bien Gracias José Antihigiénicos Ya uno está buscando Buscando conclusiones Saludos Buenas noches Buenas noches No queremos saber De ellos Son antihigiénicos No somos iguales Entre otras Que podrían surgir Correcto Yo vuelvo Insisto No le veo En que no somos iguales Somos seres humanos Ellos tienen dos ojos Nosotros tenemos dos ojos Las venas Corren la sangre Ellos tienen sangre roja Son de carne y hueso Tienen su idioma Nosotros tenemos el nuestro Ellos pueden criticar nuestro idioma Así como nosotros Criticamos el de ellos Saludos Buenas noches ¿Su nombre de dónde? Por favor Julio Marcelino Adelante Julio Marcelino 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 Adelante Marcelino De bronce Entonces ¿Por qué podemos Demenipro Ser los haitianos Si somos iguales Y tenemos La misma sangre Ya ¿Usted está de acuerdo Con las relaciones Entre dominicanos Y haitianos? No podemos Demenipro Los haitianos Somos iguales ¿Usted se casaría Con una haitiana? ¿Se casaría usted Con una haitiana Marcelino? Me casaría A mil veces Los felicito Humanos iguales Bien Los felicito Gracias Hay diferentes criterios Yo creo que este tema Hay que continuarlo Porque hay mucha gente Que se quedaron ahí Detrás del televisor Con el teléfono en la mano Que no le entraron A la llamada Mañana vamos Vamos a continuar Ese tema Perfecto Despedimos con Rosalía Adelante Rosalía La dama del programa Ya es tiempo De decir adiós Pero acuérdate que mañana Estamos aquí En la llave TV show De lunes a viernes De 9 a 10 de la noche Besos Que descanse Y que mañana sea Un día mejor Que el de hoy Mira como brilla mi piel Yo lo meneo muy bien Así que Tú me diste un 20 de 10 Número uno Estás en primer lugar Con esa baby Yo quiero bailar La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor Ambiente familiar Con los platos Nacionales e internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso Y exquisito Se llama Bonfire Bonfire 9.99 marca Street Patterson, New Jersey Bonfire Tengo suertecita a la cintura Pa' bajarte de esa calentura Que nadie me dejó Yo soy vegetariana Pero me como al conejo Cuidado Porque te vas a envolver Cuidado Las mujeres tienen poder Cuidado Perreros espinas